hola bienvenidos a mi canal en este vídeo les quiero compartir otros tres diferentes escenarios que hice de la tienda de dólar general usando este cupón de dos dólares en la compra de 10 que como saben es válido hoy hasta el 26 este quise hacer otros tres escenarios para las personas como que las personas que ocupan este como pampers y este otras cosas entonces vamos a empezar en el primer escenario déjenme lo muestro lo que va a ganar como les dije vamos al cupón de dos dólares en 10 entonces lo primero que va a ganar es un jabón detergente de 40 onzas a 450 tenemos un cupón digital de dos dólares y déjenme les enseño este en el circular para que vea que está a ese precio y está 450 y el cupón digital de dos dólares después va a agarrar también los gameplays de 450 y el cupón digital de tres dólares después va a agarrar este no está en el circular pero va a agarrar un jabón para trastes de game este está dólar y tenemos un cupón digital de 25 centavos entonces total de de digitales tenemos a cinco dólares con 25 centavos estos mostrarían total de 10 dólares menos los 5 en 25 dólares con 25 centavos de digitales baja el precio a 4 con 75 centavos después los dos dólares de la compra de 10 su total baja a dos dólares con 75 centavos de su bolsillo o 91 centavos por cada cosa en el siguiente escenario va a agarrar uno de los game fireworks este sí está aquí en el circular aquí está está 450 y tenemos un cupón digital de dos dólares después va a agarrar también los game planes a 450 hay cupón digital de tres dólares va a agarrar un este olé body wash el de tres onzas este es un estén las tallas nada más de prueba está a unos 50 hay un cupón digital que está sirviendo para este de un dólar el total de digitales tenemos seis dólares el total de estos productos va a ser 10 dólares con 50 centavos menos seis dólares de digitales su costo baja a 4.50 menos los dos dólares en la compra de 10 su total baja a 2 dólares con 50 centavos o 83 centavos cada una en el último escenario les dice para las personas que ocupan pampers para bebés entonces para éste es este las pampers están a siete dólares hay cupón digital de dos dólares va a agarrar los game planes de 45 están a 4.50 y cupón digital de tres dólares el total de esto sería 11.50 y tenemos un total de cinco dólares en digitales entonces menos los cinco baja a seis con 50 centavos menos los dos dólares en la compra de 10 su total baja en cuatro dólares con 50 centavos por esos pampers que es muy buen precio por los pampers y este de los game planes entonces así es todo por este vídeo solamente les quería compartir estos tres escenarios para que tengan diferentes opciones para sus compras en tienda de de dólar general si tienen alguna pregunta nos duden en comentar gracias por ver los ver en mi próximo vídeo adiós ya ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.